Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Lo decíamos antes de la pausa, seguimos recorriendo lo que es esta expo Melilla en la previa. Mañana estará abriendo las puertas y se extenderá hasta el próximo domingo. Seguramente muchísima gente de todo el país y de la región estará llegando a esta muestra que realmente está teniendo un crecimiento más que importante. Y realmente hay un gran trabajo y una gran apuesta por parte de los expositores. Seguramente vamos a estar dialogando durante estos días con cada uno de ellos. Hay una previa con mucho movimiento, como lo vemos en la empresa Todo en Contenedores, que se ha instalado y realmente se visualizan unas instalaciones más que importantes. Pero nos vamos hasta aquí, Camino de la Higuerita, donde está justamente la empresa Todo en Contenedores para dialogar con Robert Castro. ¿Cuál es la propuesta este año aquí en Melilla? Estamos en los descuentos. A ver, la idea es llevar casas. Llevar casas. Estamos todavía en la definitiva si vamos a llevar dos o tres casas. Queremos llevar opciones diferentes para que la gente vea. Pero tenemos pensado, todavía estamos a definir hasta dónde llegamos en cantidad, pero vamos a llevar algunos trabajos lindos que estamos entusiasmados con ellos. Ya hechos. Estas apuestas ya las has hecho y te ha ido muy bien realmente, ¿no? Sí, en realidad sí, porque, a ver, en realidad lo que llevamos son, de repente, tratamos de ir cambiando, llevar nuevos diseños en metraje, en distribución, pero sí, sí, realmente nos ha ido bien porque, digo, afortunadamente a la gente le gustan los trabajos que hacemos. Y a la gente que está por tomar decisiones es importantísimo que venga la espumelilla para hablar directamente contigo, ¿no? A ver, sí, digo, más allá de hablar conmigo y que, digo, la idea es a la gente aclararle las dudas. La gente le gusta hablar de frente. Cambiar idea. Cambiar idea. Pero, ¿sabes lo que pasa? Aparte, una cosa es que yo te muestre un plano, te diga la casa va a ser acá. Y otra cosa es que entres, que te sientes, que la recorra, que estés un rato y que realmente veas cómo te sentís dentro del metraje, dentro de la distribución. Entonces, es una buena oportunidad. Nosotros, inclusive, tratamos de todo el año tener alguna cosa hecha. Primero, que el tema de la entrega inmediata muchas veces es una buena herramienta para dar soluciones. Y después, porque a todos nos pasa que, de repente, más allá de lo que vemos en un dibujo, sí estar adentro, sí ubicarnos, sí ver cómo haríamos. Inclusive, no solamente porque vayas a vender lo que mostrás ahí, sino que eso aplica para lograr reformas a grandes cambios de posicionamiento. Y eso está bueno. Eso a la gente le gusta mucho porque realmente se puede ubicar en lo que, a la postre, si le gusta y compra, va a estar. Estamos recién viendo las ubicaciones de las casi o más 50 casas que has hecho de ver que lo han hecho en el territorio nacional. Hay de todo para dar. Es difícil a veces tomar decisiones. Y lo que pasa es que, a ver, hay de todo, hay de todos los tamaños, hay de todo tipo de construcciones hechas. Y hay, digo, hay mucho de la gente, muchas ideas, muchas cosas que traen, cosas que vas incorporando sobre la construcción. Pero hay una variedad grande. Hay una variedad bastante grande. ¿Entre 10 años a esta parte, cambió la construcción? A ver, cambió la construcción, no. Nosotros, digo, en algo nos mantenemos aferrados, que es el tema que le hacemos, trabajamos solamente con contenedores. A diferencia, de repente, de algunas misturas, contenedores con materiales, con otro tipo de materiales que andan bien, que son muy bien, pero que, de repente, nosotros apostamos a la consistencia del contenedor, a que sea una obra uniforme, con una cosa que sabés que va a durar toda la vida. Y, está, después lo que sí ha evolucionado mucho es que, obviamente, van viniendo permanentemente materiales, cosas en lo que tiene que ver con aberturas, con pisos, con revestimientos, cosas muy lindas, que, bueno, que van permitiendo que se vaya embelleciendo el tema de los detalles, pero eso ha evolucionado mucho. Seguramente vamos a seguir dialogando con Robert Castro, con el director de Todo en Contenedores a propósito de la apuesta lindísima que se está haciendo acá, la vamos a ver terminar, seguramente, en próximas ediciones. Pero, así como Robert Castro, hay unas 250 empresas que se están instalando, más de 700 marcas en este predio, en Montevideo Rural, a unos 15 minutos de la capital del país, con un fácil acceso por Ruta 5 y también Camino Pérez. Señores, la invitación está hecha, y la invitación también está hecha para que sigan todos los días Agroinforme, porque hay mucho más Expo Melilla. Buena jornada para todos, que pasen muy bien.